Nosotros teníamos desde la semana pasada una presentación hecha por el Sindicato de Transportes de Carga General, el Sindicato de Camioneros, comunicando que dentro del plazo de los, o sea, una vez que transcurrían a los cinco días que fija la normativa, iban a llevar a cabo medidas de acción de fuerza, medidas de acción directa. El Sindicato había comunicado ya anteriormente en charlas que habían tenido con los directivos de la empresa que iban a realizar elecciones. Dentro de la empresa venían teniendo reuniones a efectos de acordar el día y el momento en que se realizara la elección para no entorpecer el giro ordinario de la empresa. Las elecciones se pueden hacer cuando tienen más de diez empleados, empleados cotizantes afiliados al Sindicato, que en ese momento sí tenían más de diez empleados. En ese interín la empresa, no existiendo una comunicación fehaciente de parte del Sindicato sobre toda esta situación, toma la decisión de transferir a cuatro empleados de una empresa a otra empresa que posiblemente también estaría vinculada, pero bueno, ellos aparecen como empleados de otra empresa distinta, llamada Armaduras del Neuquén, y además toma la decisión de despedir al trabajador que era el candidato a ser elegido delegado del personal. Los delegados del personal, por la ley 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales, tienen ciertas facultades, tienen la facultad del derecho de negociar o de conversar con el empleador condiciones de trabajo a ser de vocero de sus compañeros, o sea, tanto por reclamos individuales que tengan sus compañeros de trabajo o por reclamos generales que hagan al sector donde se desempeña. La empresa sostiene que las transferencias de contrato obedecieron a causales económicas y que la decisión del despido fue una decisión tomada sin conocimiento de que esta persona iba a ser candidato. Quizás a veces, bueno, lo que llama la atención es la sucesión de hechos en todo el plazo de tres días que ocurrió todo. De todas estas decisiones todas juntas, vamos a decirlo. El sindicato lo que comunicó fue la medida de fuerza, esto lo establece la ley, que se tiene que comunicar de manera previa a adoptar una medida de fuerza con cinco días de antelación, se tiene que hacer la comunicación respectiva. Lo que hicimos nosotros, que hacemos normalmente cuando hay algún tipo de comunicaciones de este tipo, es aguardar el plazo de cinco días. Muchas veces estas cuestiones se negocian, se solucionan en el ámbito de negociaciones privadas entre las partes. Se espera esos cinco días y habiendo tomado conocimiento el día de ayer que se estaba llevando a cabo la medida de fuerza, alrededor de las diez de la mañana dictamos la consideración obligatoria, que se hizo efectiva desde las doce del mediodía. La consideración obligatoria es un procedimiento en el cual las partes están obligadas a cesar en sus posturas. No implica una reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo, del trabajador despedido. Quien fue despedido está despedido, la facultad de reinstalación va a ser o acordada entre las partes o resuelta eventualmente en un ulterior juicio. O sea, el que tiene facultades para decidirlo es el Poder Judicial.